Camila, ¿en qué consiste esta jornada hoy de cine aquí en San Javier? Bueno, esta es una jornada de cine donde vamos a proyectar tres películas, todas regionales, de la provincia, después Augusto les va a contar más. Nosotros pertenecemos a Agarrando Cine, Agarrando Cine es un espacio que Augusto impulsó el año pasado, arrancó con un ciclo de cine durante el verano. A nosotros nos interesa poder acercar producciones regionales sobre todo y después ir ampliando un poco los horizontes del cine acá en San Javier. Nos interesa también en el marco de este año y en el marco también de este encuentro poder ir relacionándonos con las instituciones de acá de San Javier, en este caso con el Instituto número 15 y con la Escuela San Francisco Javier que es con quienes contamos ahora para organizar el evento. Bueno, nada, nos interesa potenciar el cine como una herramienta cultural tanto de visualización como también poder impulsar en algún momento la producción desde acá de San Javier y dar a conocer y compartir también debates y experiencias en torno a la proyección de películas. Bueno, Augusto, específicamente en lo de hoy, ¿cuántas películas son? ¿Son películas provinciales? ¿Cómo es? Sí, nosotros, como decía Camila, seguimos insistiendo en el tema de que San Javier tiene una cultura cinematográfica muy marcada, más allá de que haya un cine ahora itinerante como este, creemos que si vamos formando un poco la audiencia vamos a llegar quizás algún día a tener una sala digital que es un objetivo que quién sabe si lograremos, pero lo llevaremos hasta las últimas consecuencias. Hoy programamos un clásico latinoamericano, argentino, santafesino que es Tire Diez de Fernando Guirri vamos a exhibir una copia que editó Ate hace en este año y vamos a pasar Los Labios, que es una producción del nuevo cine argentino del 2010, Tire Diez de 1960 y las programamos juntas por una idea de tratar de reflexionar en el debate posterior acerca de lo que es el censo social como se puede acercar uno a lo real y hacer la película a partir de eso que sea una película pregnante de lo real como son Los Labios y Tire Diez en el que tratan de relevar y dar cuenta de una totalidad de la sociedad a través de la estadística, pero que no son inocentes a través de eso sino que ponen en crisis esos dispositivos positivistas desde mi punto de vista para dar cuenta de la realidad. Primero se proyecta cada una de las películas y luego se debate. Vamos a proyectar las dos, vamos a presentarlas se proyecta y después abrimos el debate a que comparta cada uno lo que pueda haber inferido de las películas. Esto más teniendo en cuenta Camila, que hoy tenemos adolescentes y jóvenes aquí. Sí, bueno, en ese sentido estamos contentos porque nosotros con Augusto nos graduamos de la Escuela San Francisco y nos parece re interesante poder volver y convocar también a los chicos a que vean cine y también nos parece interesante el intercambio de conocimiento. Nosotros no es la idea venir a atraer o a compartir conocimiento que nosotros tenemos sino la idea es generar entre todos a partir de las visiones que ellos tengan que las inferencias, como decía Augusto, que surjan tienen que ver también con las experiencias personales de cada uno y nos interesa poder construir desde ese lugar no siempre como poniéndose uno en un lugar de saber, para nada, todo lo contrario. Nos interesa mucho ese intercambio, me parece. Bueno, agarrando cine, ¿cómo está trabajando? Ahora estamos contentos porque pudimos fortalecer un vínculo con espacios institucionales que es nuestra idea, que un poco los espacios que están dispuestos a programar cine sea para bajarlo en un currículo pedagógico, o sea, por diversas razones y es también por cobrar una entrada para pagar un viaje de egresados, o sea, lo que sea que lo puedan hacer. Nosotros tenemos un contacto con la provincia que nos permite programar esas películas y hacer todo de alguna manera legal. Pero estamos muy contentos porque trabajar así con espacios institucionales era lo que apuntábamos al principio y creemos que estamos continuando con la idea de festival de cine que retomaremos en el verano y creemos que es una buena movida para la ciudad. Creo que es muy importante poder tener otro festival, además de los que son más tradicionales, tratar de ir trabajando con este. ¿Hay algún objetivo, algún grabar, algún corto, algún documental aquí? ¿Existe la posibilidad? Sí, estamos trabajando en un proyecto, pero bueno, está todavía en proceso. La idea es, con Augusto de hecho tenemos pensado, la idea es poder empezar a producir desde acá, poder empezar a poner en juego o invitar a participar a agendas sanjaverinas y sanjaverinos. Pero bueno, está como todo también gestándose, recién nosotros empezamos a trabajar este año, pero creo que sí que hay varios proyectos para adelante y bueno, esperamos que se vayan pudiendo concretar de a poco. Por lo pronto esta charla, me parece que este espacio, este encuentro está bueno y estamos contentos. ¿Algún otro detalle? ¿Qué quedaría por agregar? Creo que sería interesante también contar que la idea es que a medida que podamos proyectar películas es poder traer a los directores, como estuvo haciendo Augusto en el verano, en este caso lo intentamos, pero bueno, también teniendo en cuenta la época del año, generalmente por cuestiones laborales, los directores están muy ocupados, pero la idea es en cada proyección poder traer a alguno de los directores de las películas que proyectemos para que pueda compartir también la experiencia y para que se pueda generar siempre ese intercambio que te comentaba antes. Chicos, ha sido un gusto y éxito. Muchas gracias. Ojalá sigamos siendo acompañados así por tanta gente, porque está buenísimo y creemos que pueden generarse cosas muy buenas. Gracias. Muchas gracias. Fue una producción de Gigacom.